Vamos a ver la palabra de Dios Dijo Y Jabez fue el más ilustre Que sus hermanos Al cual su madre llamó Jabez Diciendo Por cuanto Lo di a luz en dolor Envocó Jabez al Dios el sabio diciendo Oh si me dieras bendición Enchacharas mi territorio Y si tu hermano estuviera conmigo Y me libraras del mal Para que no me dañe Y el Orto a Dios lo que pidió Si respondió Su oración Amén Levanta las manos Por favor seja sus ojos ahora Levanto mis manos Aunque no tenga Fuerza Levanto mis manos Para que tenga mis problemas Cuando levanto mis manos Comienza a sentir Una unción Dios poderoso Dios poderoso Oh Dios tu es grande Poderoso Esta mañana Dios Nosotros estamos delante Nosotros estamos delante de ti Porque necesitamos escuchar tu voz Porque necesitamos escuchar Las enseñanzas Escuchar la palabra de Dios Padre como dijo en tu palabra Bienaventurados son los que andan en tus caminos Los que andan en tus veredas Los que andan delante de ti Caminan Dios delante de ti Padre Santo nosotros estamos ahora Porque creemos que tienes una palabra para nuestro corazón Padre bendiga a nosotros Te quiero dar gracias Dios Te quiero dar gracias Dios Por la oportunidad de estar Rondamente con los hermanos En el país del Panamá Dios lo creo que ahora Tiene algo muy especial para nuestro corazón Lo creo que ahora En este momento Tiene una palabra para nuestra vida Yo te pido ahora Padre Ayúdanos Dios Ayúdanos Padre En nombre de Padre En nombre del Hijo del Espíritu Santo de Dios Por favor tomen sus asientos Y aladren a Dios Aplausos Aplausos Fuerte para Dios Hermanos míos Hermanos Escuchen la palabra de Dios La palabra de Dios Dígenos sobre una historia De un hombre Que tuvo su vida cambiada Cuando leo la palabra de Dios Dios trae a mi corazón Que Dios puede hacer cosas Que para nosotros parece imposibles Dios tiene poder para cambiar la situación de su vida Pero Hay algunos caminos Algunos pasos Que son importantes Para nosotros Que debemos hacer Dios está listo Para bendecirnos Dios está listo Para cambiar la situación De nuestras vidas Pero necesitamos Querer un cambio En nuestra vida Leemos la palabra de Dios Sobre la historia De una persona Su nombre Jabez La palabra dijo Que Jabez fue más ilustre Que sus hermanos ¿Por qué? Porque Jabez fue un hombre Que Oró a Dios Jabez fue un hombre Que pidió para que Dios Cambiase su vida Y nosotros Entendemos Que me alegro Estoy contento Porque cuando Empiezo a pensar Sobre este hombre Entendo Que Dios Puede Que Dios Es capaz De hacer Cosas que nosotros No podríamos hacer Y la historia De Jabez Dice Para nosotros Y otra